Siguiendo con la historia del Chilaquil, la cual mostramos en un video anterior, quiero recordarles a todos ustedes, que esta historia anterior fue como nació el meme, la foto del Chilaquil y el perro Chilaquil, ya tienen un nombre en este momento, ya fueron identificados en las redes sociales, el perro es chileno, su verdadero nombre es Mursi, y si, es un perro de la calle el cual no tiene hogar, así que la gente de Chile póngase las pilas para adoptar al famoso Chilaquil. Espero que no la vayan a cambiar el nombre y que la gente se anime a adoptar este famoso perro en México. Quiero recordarles a todas las redes sociales de Julio Fas, pueden seguir en Twitter, en Facebook, búsquenlo, las redes sociales están al final del video. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.